...de un millón de preguntas, dijo Fideicomiso. Y yo sé que no nos queda demasiado tiempo, pero hay cosas de las que me interesaría preguntarle y también de alguna manera reflexionar, porque tampoco soy de los que borra con el codo lo que escribe con la mano. Y yo he dicho en este mismo programa que, aún entendiendo las necesidades de la zona de Ciudad del Plata, y tenemos varios amigos de Ciudad del Plata que habitualmente nos cuestionan algunos planteamientos que nosotros realizamos. Yo entiendo la necesidad del saneamiento de Ciudad del Plata, es indiscutible socialmente esa obra. Sí me roncó un poco, y en alguna oportunidad le hemos hablado, pero está bueno poder conversarlo en el aire, que se firmara tanto a nivel nacional cuanto a nivel departamental un rato antes de irse. Yo puedo entender que el proyecto es muy grande, que las necesidades en tiempos de la administración fueron reales y tal, pero que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y usted como intendente, firmara el endeudamiento, insisto, no estoy cuestionando la obra, firmara el endeudamiento un rato antes de irse, cuando en realidad la promesa venía de muchos años antes, a mí me roncó un poco. A mí también. Yo le he dicho hasta el cansancio, es un compromiso de saneamiento del año 2007. Nosotros siempre dijimos que nosotros si el gobierno cumplía, nosotros íbamos a sumarnos, y fue lo que hicimos. Ojalá hubiese sido tres años antes este compromiso, hubiésemos hecho lo mismo que hicimos el último día. Los que no podíamos no estar como departamento acompañando. ¿Hubo una exigencia de presidencia? Sí, sí, era un acuerdo integral, ¿verdad? Lo dijimos en el primer momento, ahí no hay nada extraño y yo no puedo cuestionar nada del gobierno nacional en ese aspecto. Puedo cuestionar si la demora, y en eso comparto 100%. Creo que debía haberse hecho esto antes, ¿no? Es más, en la última campaña electoral de Vázquez, había dicho que no lo había hecho, pero que era lo primero que iba a hacer y terminó... Sí, fue uno de los puntos de compromiso en Ciudad Placido. Sí, terminó siendo el final. Nosotros siempre dijimos, nosotros no podemos disponer de esos fondos, porque son fondos importantes, y tenerlos guardados por si sale. Pero sí comprometemos que vamos a generar el crédito para que acompañemos de la intendencia ese proceso, y no lo podíamos apartar de ello. Y lo hicimos, porque si nos hubiésemos dicho dos años antes, hubiésemos estado con el fideicomiso dos años antes. Es más, fíjate que la dificultad, a mí que me hubiese servido cargar el fideicomiso, fíjate que está cargado el fideicomiso en la rendición de cuentas, una cosa de loco. Que todavía, ayer, conversando con la gente de informática, los técnicos, los economistas que cargan todo el sistema del mirador ciudadano, me decís, ¿por qué San José carga todo esto? Y porque tenemos la maldita costumbre de no haber cambiado los criterios contables. Pero ya está. Fíjate que para mí, haberlo cargado en diciembre, y haberlo cargado en enero, era lo mismo. Es más, no se atacó un peso de ese fideicomiso, y ya está cargado en las cuentas públicas de la intendencia. Eso explica el déficit de intendencia. ¿Y qué te parece? Ahí nomás tenés casi 200 millones de pesos. Lo demás sí es culpa mía, porque yo cargué todas las obras que se iban a ejecutar durante los primeros seis meses, las cargué todas en diciembre. Porque generalmente las cargábamos entre enero y febrero. Las cargué todas, ¿por qué? Porque me estaba yendo. Y eso asumo la responsabilidad. Y no quería cargarlo el otro año, porque si yo lo cargaba en enero, el gasto, o sea que adjudicaba la licitación en enero, mientras se hacen todos los trámites, hasta marzo, abril no se empezaba. Fue real. Entonces lo cargué entre noviembre y diciembre. Todo lo que iba a empezar es lo que se está haciendo. Lo que se ha seguido haciendo, ¿no? Estaba todo cargado. Obras como Rincón de la Torre, obras como Fernández Crespo, un pañarol, obras grandes, ¿no? Obras como la de la carpeta que hicimos, toda la parte que se hizo en la zona urbana, los cordones cunetas que se están... Están todos cargados. Y bueno, sí, los cargué. ¿Y por qué? Porque San José, ya lo he dicho hasta el cansancio, tiene todavía en su forma de aplicar la contabilidad, el aplicarlo comprometido. Por ejemplo, todo lo que es empresas, yo no tenía eso porque se lo pedía al contador Olagüe, todo lo que es empresas, vos fíjate que están cargados ahí 197 millones, solamente se los lleva el fideicomiso. Del déficit que ya aparece, ¿no? Después tenés 153 millones, son las obras a ejecutar que fueron cargadas y que no se había ejecutado ninguna, estaban cargadas, se van ejecutando y se van pagando con los recursos de este año. Y después tenés, bueno, obviamente, las partidas que aún no llegaron del Gobierno Nacional que se liquidan en los primeros meses, que son casi 180. Si uno mira el cuadro, te da un superávit de 188. Y por otro lado, en los números te aparece un déficit de 344. Es así, es así, es así. ¿Hay problema? No hay problema. ¿No se pagan los sueldos? Se pagan los sueldos. ¿Hay problema? No hay. Es un tema contable. Lo he dicho hasta el cansancio, pero está. Eso se va a corregir para adelante porque una de las cosas que tiene la OPP, ya instrumentada con el BID, es unificar los criterios contables en los 19 departamentos para comparar cosas iguales. Si yo tengo que comparar con Montedeo, con Canelones, con Artigas, ahora en este momento tengo que comparar el cuadrito final. San José tuvo un superávit de 188 millones de pesos. Si lo cargás igual que ellos. ¿Me entendés lo que les digo? Sí, sí. Entonces digo... Urreta dijo en este programa, en esa misma línea de argumentación, ¿y por qué antes entonces no daban estos números? Si San José siempre utilizó la misma manera de... Porque antes San José tenía una forma de administrar donde se manejaba con un colchón, que yo dije el primer día que no lo quería, yo no quiero plata en caja, la gente paga para que le haga la sobra. Tenía una inversión del 38, 40%. Nosotros este año cerramos casi en un 49% más inversión, porque lo que está cargado acá no es gastos ni de funcionamiento ni de rubro cero. Vos si mirás los gastos de funcionamiento y rubro cero, están todos por debajo de lo presupuestado. 659, 636, de funcionamiento 510, 467. ¿No? Y sin embargo tenés de inversiones previsto en el presupuesto 567 contra 1.084. Es toda inversión. ¿Cuál es la inversión? Es porque también una decisión política mía es no manejarnos solamente con lo que tenemos disponible, sino adelantar obras. Todo lo que fue en su momento el recambio de luminaria, todo lo que fueron las obras que se hicieron con el primer fideicomiso, que ya se viene pagando, están todas cargadas. Se hizo el primer fideicomiso en Ciudad de Plata, que permitió que en el 2016, la inundación más grande de la historia de San José, Ciudad de Plata tuviese 30 personas inundadas, cuando tradicionalmente tenía 300, 400. ¿Por qué? Porque se hizo un trabajo que no se ve, pero está hecho. Se hizo la obra más grande de la historia en San José, en Pluvial y Cordón Cuneta. Ese ejemplo a nivel latinoamericano que una ciudad capital vaya a llegar a un periodo, a este año, con el 100% de Pluvial y Cordón Cuneta, en toda. De repente te quedan calles, claro que quedan calles. Hay que tomar decisión. Y yo lo digo también, digo, sí, ojalá pueda llegar a todo. Hubo tenido golpes grandes en el camino que no pensaba, ese temporal, después tuvimos varias cosas. Pero no nos podemos poner a llorar, tenemos que seguir adelante. Y la proyección era, con lo que tenemos y con lo que podemos comprometer, siempre y cuando, lo dije siempre, nunca supere el 5% del presupuesto para las nuevas administraciones. Si yo estoy invirtiendo de más, es que estoy haciendo cuenta que nunca supere el 5%. Nunca ha superado. Si uno mira los compromisos hacia adelante de deuda, anda en el 3,5%, 4% y no más de eso. ¿En qué afecta una inversión del 49%? Un 3, un 4%, un 1,5%. ¿Y por qué lo hizo usted? Ahí te llevo, tenés razón, pero lo podría haber hecho el que viene. Lo que está hecho, está hecho. Y yo creo que... ¿Y a dónde fue los dos fideicomisos? ¿A dónde? Lo mismo que estoy haciendo a nivel nacional. Aquellos que venían más postergados. Y Ciudad Plata venían más postergados. No tengan ninguno. Y todavía le queda, ¿no? Todavía le queda. Son situaciones que, desde el punto de vista político, y obviamente pueden tener miradas diferentes, y otros harán otra cosa. Lo que no puede hacer es el Frente Amplio hablar de esto, ¿no? Porque si hay alguien que ha comprometido en forma de medida para adelante, el Frente Amplio, sin mirar nada, no deja un agujero de la Gran Siete. Él único no puede hablar. Después, que me digan otros, si hubiese sido más autero, se lo llevo. Yo no, no... He sido muy claro en esto. Con aciertos y con errores, ¿no? Pero he sido muy claro. Sí, en su momento me acuerdo que tuvimos esta conversación en la cabecera del puente, allí en el Bypass. ¿Se acuerda? Que tuvimos conversación. Y me dijo, no, yo pongo esta plata acá porque es lo que significa. Y yo le dije, bueno, yo hubiese hecho más calles. Pero eso es una cuestión de visión. Pero está muy bien. Pero mirá que me lo han dicho en la interna. Muchos me decían, José Luis, eso no renta políticamente lo que estás haciendo abajo. Es que yo no tengo eso de que voy a hacer lo que más rente políticamente. Porque obviamente que las calles rentan más políticamente. Porque uno mira lo de arriba. Están mal las calles de San José. Están mal, pero han mejorado. Han mejorado. Si uno mira, vienen mejorando en forma ordenada. Que le va a llevar, va a ser una tarea para la próxima administración, terminará de redondear. ¿Vos sabés lo que es tener una administración nueva donde tengas todo resuelto lo de abajo, lo más caro, y que te puedas poner a hacerlo de arriba? El sueño del pibe. Para el que le toque. Sí, si el escenario económico fuera otro también. No tenés problema. No. Con la inversión que está prevista en los presupuestos, escúchame. Tenés para invertir. Ponele que en lugar de invertir el 49, 57 que invertimos en el último año. Que inviertas un 35%, si querés. Le bajaría el 3,5% de ese endeudamiento. Pero ponle un 35, es mucha plata, si ya tenés resuelto lo más caro. Es todo carpeta o bituminoso. Lo más probable es que la nueva administración se ponga a hacer carpeta y no tratamiento bituminoso. Que sería el ideal. Que en algunas de las charlas con Ana lo hemos tenido y con el equipo de obras también. Como empezamos a hacer, por ejemplo, en las calles que van de La Valleja, Rivera, Oribe, ¿cómo es? La Valleja, Herrera y Manuel de Rodríguez. Bueno, ese tipo de trabajo para mí es el que hay que seguir haciendo. Se hizo algo en Canaro también. Se hizo algo en... Bueno, se hizo algo, no. Se hizo Canaro. Se hizo todo ese avance que se está dando de forma ordenada. Como en otras épocas fue el cordón cuneta, empezamos de un lado al otro. Obviamente no tenés el 100% terminado. Siempre falta. Yo quisiera preguntar algo porque hace un momento usted hablaba de los más postergados y trabajar para ellos. Y...